José Luis Jaén Ramos, ganador del concurso de buenas prácticas en la categoría A, Innovación Técnico-Pedagógica, es docente del IEST Público Santa Rosa, ubicado en la región Puno, provincia de Melgar, distrito de Santa Rosa. José Luis es un docente innovador, creativo, perseverante. Su liderazgo, dedicación y puesta en práctica de proyectos productivos relevantes ha inspirado a docentes y alumnos a replicar sus buenas prácticas. Proyectos productivos doble propósito. Frente a los problemas hay que encontrar soluciones creativas, innovadoras y sostenibles para las comunidades. Este hecho parece ser la consigna de don José Luis Jaén Ramos, médico veterinario y zootecnista de formación, quien promueve con sus estudiantes espacios de prácticas reales de trabajo e investigación. Ha encontrado en el desarrollo de proyectos productivos un doble propósito y ventajas competitivas. Por un lado, mejorar con tecnología y equipamiento a su institución, así como generar espacios de aprendizaje e investigación para solucionar problemas reales de su comunidad. No había lugares de prácticas, todo era pizarra. Empezamos a construir este galpón y empezamos en el año 2010 a ser nuestra primera de quienes ganaban vino. Nos encontramos con, digamos, con un problema de equipamiento. Necesitamos instrumentos, herramientas de trabajo y de cada módulo nació el requerimiento. Los estudiantes cambiaron radicalmente su forma de trabajo. Ya no era un estudiante pasivo que escuchaba al docente, que tenía que hacerse todo en pizarra, sino ya ellos tenían que asumirlo de una manera más práctica. Tener un galpón de cría y recría de pollitos bebé parecería no ser nada novedoso. Pero si estás ubicado a más de 4.115 metros sobre el nivel del mar, donde la incubación de pollitos bebé es muy difícil por la aclimatación, esto evidencia procesos de investigación en la avicultura. Nosotros vamos a adaptar los pollitos a una altura de 4.115 metros sobre el nivel del mar. Nosotros tenemos algunos alimentos especiales para adaptarlos. Cañíbal, ¿por qué? Porque utilizamos, porque es de fácil digestión. La infusión de coca y apio, la coca nos va a servir para fortalecer su corazón y mejor el oxígeno puede aprovecharlo. Y después lo que es el apio, le estamos poniendo porque es diurético. Este proyecto productivo tiene dos propósitos. Uno de ellos es la parte productiva. Cada proyecto productivo genera recursos económicos. Con ese dinero se pueda buscar de repente equipamiento, se pueda buscar otro terreno, o sea, ya. Y lo otro más importante es la parte pedagógica, la enseñanza. ¿Para qué? Para que en su comunidad, en el lugar donde ellos proceden, el caso de que aquí, por ejemplo, pasen de Ñuñoa, de Macarí, del lado de Cusco, ¿no? Pues ahí en sus municipalidades, en sus comunidades, pueden hacer proyectos productivos de igual manera de conseguir financiamiento y generar estas microempresas. Entonces, los jóvenes tienen otra visión. Gracias. 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 Gracias.